Entonces, díganme algo, la familia Leiva está sin agua, le quitaron el agua, los acosan, le hacen horrores. Lisandra Góngora y su familia y su pareja y sus hijos están siendo acosados por la seguridad del Estado. Camila, la periodista de Cubane, que ayer te hablé de esto, mira, le pusieron ahí, ponme ahí Sandy, al hombre sentado. Este es el chivatón que le pusieron en la puerta a casa de Camila, que no la dejaba salir. Pon audio y todo para que usted vea cómo se hacen los comemientos. Yo no sé, yo no te conozco quién tú eres. Mira, mira, ponlo ahí. ¿Tú eres que está de huella? ¿Y esta vigilancia ahora por qué? ¿Qué pasó hoy? ¿Y por qué no puedo salir? Me veí la media, sentado aquí. ¿Yo te conozco? ¿A mí? ¿Entonces puedo salir normal? ¿No me va a parar la partida entonces? ¿A ti? Ya debo salir entonces. Y salió y la paró la patrulla y la tuvieron detenida por varias zonas. Estas son la gente que está viniendo aquí. Camila no la dejan salir de su casa. Pero los chivatones, si todos esos chivatos, todos esos esbirros aplican para el parol humanitario, todos terminan entrando a Miami. Bueno, a las pruebas me remito. Ella, 100% Fidel, que encontraron en Walmart en New Jersey y demás, y demás, y demás. Todos los que hemos aquí denunciado. Entonces me parece muy bien que nuestros políticos hagan lo que tienen que hacer. Porque mira cómo está Revolico, mira para acá, lo que ofertan en Revolico. De 15 a 25 días ha aprobado el parol humanitario. Así están. Entonces, ¿hay que tomar medidas? Sí. Nuestros políticos que están ahora mismo en posiciones de poder, ¿tienen o deben empezar a tomar medidas con esto? Sí. ¿Lo van a hacer? No sabemos si lo van a hacer. No sabemos si tienen el respaldo para hacerlo. Por eso es importante impulsar a las posiciones de poder a personas que vengan con la intención de hacer que se cumplan las leyes.